Pero digamos que los golpes tradicionales en América Latina siempre tenían una influencia norteamericana. Yo me acuerdo de ese viejo chiste que decía que porque en Estados Unidos no hay golpe de Estado es porque no hay embajada norteamericana. Ahora, claramente acá en Estados Unidos no tiene nada que ver. Esto es un problema interno. Bueno, esto tiene que ver también con la necesidad de que coloquemos prismas novedosos a un escenario regional diferente. La diferencia de Bolívar y de Chávez es más fuerte que la de Estados Unidos. Inevitablemente tendemos a hacer análisis estadocéntricos, ¿no? O sea, decimos Estados Unidos, decimos el gobierno norteamericano. Decimos Honduras, decimos el gobierno hondureño. En este caso es el gobierno hondureño por un lado y el presidente legítimo en el exilio por el otro. Decimos Venezuela, decimos el presidente Chávez. Ahora, primero, factor novedoso también y necesidad de puntualizarlo. La relación entre lo interno y lo externo, más en contextos de porosidad bilateral, territorial, interestatal, como los de América Latina, hay que tenerlo como una variable en la que interceden factores externos e internos al mismo tiempo. Es más difícil determinar qué es lo internacional de lo que es doméstico. Por otro lado, también hay que relativizar que los gobiernos de los estados manejen los intereses de esos mismos estados. Con lo cual lo que estoy diciendo es, Estados Unidos no tiene nada que ver. Error. El gobierno norteamericano tiene que ver en una o en otra dirección orientando la tendencia dominante y por ahí va la cosa. Hay factores interesados en Estados Unidos en que en Honduras la situación vaya en una dirección o en otra, sin duda. Pero eso no cabe la menor duda, pero también los hay en Venezuela, también los hay en Nicaragua, también los hay. Bueno, entonces ahí vamos a la necesidad de hacer un análisis respecto a la autonomía de las democracias en este contexto. Chávez no cree en la autonomía de las democracias de los países que están aliados a él. No, pero también es cierto que Chávez está acompañando la concertación regional en relación al respeto por la legitimidad popular en el caso de Honduras. Sí. No, no, eso estamos totalmente de acuerdo, pero al igual que Estados Unidos. Pero al igual que Estados Unidos. Bueno, entonces ahí está un poco la bifurcación de aguas. ¿Cuánto de nuevo tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad autónoma de las democracias latinoamericanas? Y esto es un poco lo que tiene una sur en Valleloche, lo que tuvo una sur en Valleloche este fin de semana. Y el otro es la bifurcación antagónica. ¿De qué manera se logra amortiguar, frenar, encauzar fuerzas que van en dirección de colisión? Claro. Y bueno, esto es el multilateralismo, esto es la diplomacia. Estos son los factores de moderación que pueden pasar por Brasil, pueden pasar por Chile, pueden pasar por una gestión más activa del Departamento de Estado en relación a evitar que los intereses cruzados dividan aguas en el continente, imperio contra imperio, chavismo contra antichavismo, o esta pretensión de que lo que se está jugando en Honduras es la confrontación entre dos modelos de democracia, lo cual también lo que hace es contribuir a esa bifurcación y a ese debilitamiento. ¿Vos crees que hay esa discusión en Honduras con el golpe de Estado de Honduras? Bueno, de hecho se produce esa situación con el golpe de Estado de Honduras. O sea, hay dos cosas en Honduras. Una es la idea o la justificación en este caso del golpe, que de hecho tiene consenso interno. O sea, ¿ha logrado consenso interno en Honduras? Sí, a ver, Zelaya, que es lo que charlábamos un poco antes, digamos, Zelaya quiere hacer el referéndum. El referéndum le dice no al Parlamento, le dice no a la Corte Suprema, le dice no al Tribunal Superior, o sea, digo, todas las tres instituciones que tenés para contrapesarte te dicen que no, y él decía, vamos igual. O sea, obviamente habla de la debilidad institucional de él. Después, lo que sucede es que Micheletti no viene de afuera, es el sucesor natural en la cadena de sucesión. Por eso digo también eso. Yo no sé si hay una cuestión de discutiendo dos modelos democráticos, creo que es lo que sí vos decís. Si discuto dos modelos democráticos, no, vamos a antagonismo puro. Yo lo veo como un problema interno de Honduras, un problema interno de Honduras realmente, de un presidente débil y de instituciones débiles que termina resolviéndose, bueno, muchachos, como me enojé con el ejército, los quise rajar, no dijeron, terminó resolviendo el ejército. Pero muy interno, no tanto con la influencia externa. Si así fue, hasta el 28 de junio dejó de serlo a partir del 28 de junio. Es un problema regional. Ahora es un problema regional. Correcto. Pero está bueno que haya sido un problema regional. Bueno, esto es lo que intentamos mostrar. Que en el medio de toda esta situación conflictiva de inestabilidad, hay factores de novedad que merecen ser apreciados, destacados y subrayados. Ahora, se juega en cada una de estas instancias mucho más que la suerte de un presidente. Y esto también hay que decirlo. ¿Cómo ves que sigue de acá en adelante? ¿Elecciones en noviembre y a partir de Borrón y Ponte Nueva? Hay escenarios, digamos, un escenario moderado sería este. O sea, la expectativa inicial de restitución de la presidencia de Zelaya, por ahora está a stand-by. O sea, las últimas gestiones de la OEA, la gestión de intermediación del presidente Arias de Costa Rica, todo esto ha quedado en Callejón, vía muerta hasta ahora. De cualquier manera, por otro lado, la política exterior norteamericana es bastante decisiva en cuanto a condicionar una resolución democrática e institucional de la crisis hondureña. De acá a noviembre tampoco falta mucho. Pero bueno, todo esto son escenarios en los cuales va a tener mucho que ver el condicionamiento regional. Ahora, por otro lado, creo que también en este contexto lo que ocurre con las bases militares en Colombia, lo que ocurre con la muy conflictiva situación entre Colombia y Venezuela, cuánto de malla de contención regional, multilateral, de las democracias en contextos de concertación pueda lograr para amortiguar esta situación de polarización, creo que es decisivo. Y ahí sí creo que hay que atenderlo. De eso va a depender un poco la resolución de la crisis hondureña, pero también la evolución de muchos contextos problemáticos a nivel interno de muchos países latinoamericanos. Y ahí va a jugar un rol muy importante Lula, ¿no? Evidentemente. Y ahí juega un rol muy importante Lula, Brasil, claramente. Claramente, como el que puede llegar a bajar los conflictos en una... Es muy interesante que muchos con discurso de unión latinoamericana, en realidad cada vez estén más enfrentados, ¿no? Sí, sí. Es notable que además una de las consecuencias de todo este proceso de alta conflictividad y efervescencia es la reaparición de las categorías clásicas de la geopolítica realista. Es decir, estamos otra vez discutiendo sobre si el alineamiento o el balance de poder y todo esto está alimentado un poco por el contexto regional. Habría que pensar que entre estos dos dilemas de hierro clásicos, que hay que recordar también en la historia, aprisionaron e hicieron caer a las democracias en muchas oportunidades en América Latina, se abre otra vía que es la del incremento de las capacidades autónomas y de las capacidades de la diplomacia multilateral. De hecho, hay que recordar en los últimos años también que casos como la crisis de Bolivia, en Bolivia, hay que recordar la caída de Sánchez de Lozada y todo el proceso de transición hasta el acceso. Tuve un rol decisivo la actuación de Brasil en conjunto con Argentina y el Mercosur. Así es. Fabián, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias por compartir esto. Una pausa y enseguida llegamos a las conclusiones acá en DEF. Y este es un programa que quizás no nos hubiera gustado hacer por el tema de volver a hablar de golpe de Estados en países de América Latina. Una cosa son las democracias imperfectas que tenemos, pero que se van resolviendo. Como decía Fabián, presidente quizás inestable, pero con un sistema estable. Esto de que haya sistemas inestables tampoco es bueno. La discusión, por supuesto, entre las influencias externas y las internas. Algunos pensando que quizás son las debilidades institucionales evidentemente las que permiten que lo externo se vaya infiltrando. Que lo externo ya no es sólo Estados Unidos. Lo externo también son las otras naciones latinoamericanas, como puede ser la influencia de Chávez o puede ser la influencia de Brasil. Es el desafío justamente de cómo armamos una diplomacia multilateral, cómo nos cuidamos entre todos los países latinoamericanos de tratar de tener institucionalidad. Ver cómo se resuelve el tema de Honduras va a ser muy importante. Porque justamente va a ser un modelo a seguir, que esperamos que no sea el modelo a seguir. Pero la solución debería encontrarse en que la democracia termine siendo un poco más fortalecida. Sin democracia sabemos que los problemas de América Latina no se terminan de resolver. Esperamos que con esto hayamos entendido un poco más lo que está sucediendo en Honduras. Como todos ustedes, nosotros vamos a tratar de ver cómo va y se desenvuelve esto. Porque realmente la democracia es algo que no tenemos que perder. Nos vemos el domingo que viene en DEF TV.